Tantas noches que vienen y van La condena de pensar y pensar Tengo miedo que se enciende el volcán Escribo en silencio lo que está por comenzar Todo tiene un fin y mirarás a un nuevo empezar Ahora te siento que el tiempo empieza otra vez Yo no, no quiero ser iluso conmigo Porque así yo no lograré brillar en este camino Tantas voces que critican por mí Tantas manos que construyen sin saber Me entrego al sistema con miedo de hablar Ahora quiero ser yo, necesito respirar No necesito mentir para mirar hacia nuevo empezar Ahora quiero que mi vida no sea un vaivén Yo no, no quiero ser iluso conmigo Porque así yo no lograré brillar en este camino Dejo todo lo que tengo Y escapo luego empezar Todo lo vivido existe Porque de algo se debe aprender Yo no, no quiero ser un iluso conmigo Yo no, no quiero ser un iluso conmigo Porque así yo no lograré brillar en este camino Y va a ser un iluso conmigo ¡Suscríbete al canal!